Hoy le traje manzanas a Jojo, espero le gusten. ¿Ah? ¡Oh! ¡Regresaste, Susi! ¡Jojo! ¿Te levantaste? ¿Te sientes mejor? ¡Sí! Pronto estaré listo para regresar. ¡Oh, bien! Ah, no esperaba que esto pasara tan pronto. Bueno, quería agradecerte por cuidarme. Así que antes de irme, ¿podríamos vernos en la fuente en dos horas? ¡Claro! ¡Great! Ah, y otra cosa. Me gustaría verte sin tu uniforme de sirvienta. Nunca te he visto el cabello. Debe ser lindo. ¿Y qué fue esto? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Dije algo que no debía? ¡Ok! Cambió de nuevo. ¡Nice! ¡Recuerda! ¡Dos horas! Estoy muy nerviosa. Es una cita, pero... ¿Después Jojo regresará a América? ¿O cuál es su plan? Señorita, le gustaría acompañarme... No, lo siento. Estoy esperando a alguien. ¿Estás segura? ¡Sorry, fella! Pero ella dijo no. ¡Jojo! ¡Jojo! ¡No! ¡Gracias!